Pero la inflación solo afecta a la clase inversora. Cuando miras lo que pasó en 1971, ya han pasado 50 años, fue que empezaron a imprimir dinero. Y su intención no era el sector inmobiliario, era el mercado de valores. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que cuando empezaron a imprimir dinero en 1971, presionaron para que el oro se convirtiera en... Ya sabéis, así que Jeff, cuando habláis de Bitcoin, el oro también era ilegal para los seres humanos. Los estadounidenses no podían poseerlo. Esto fue lo que sucedió en 1974 bajo el mandato de Gerald Ford. Esto provocó que entre el 61 y el 81 nadie estuviera comprando acciones. Porque en mi generación, la generación Baby Boon, solo fueron los que apostaban los que invirtieron en acciones. La mayoría de la gente optaba por los bonos. Entonces tuvieron que encontrar una manera de incentivar a la gente a entrar en el mercado de las acciones. Esto hizo que en el 87 el mercado de valores se derrumbara, lo que fue llamado el Greenspan Put. Así que fue justo a tiempo. Esto provocó que en el 74 empezaran a meter a la gente en los 401k, ranas de jubilación, porque tenían que encontrar una manera de obligar a los idiotas a comprar acciones. Mientras tanto, los bienes raíces aparecían porque no podían encontrar la manera de evitar que usáramos la deuda porque el dólar se convirtió en deuda en el 71. Esto fue macro. La única manera que tenían de conseguir que la deuda tuviera sentido era aumentar impuestos. Así que en 1913 se creó el Banco de la Reserva Federal y también se creó el IRS. Esto era macro. Por lo tanto, para que existiera el dólar tenía que haber impuestos. Pero eso nunca se lo dijeron a la gente. En mi opinión, la razón por la que los bienes raíces son la mejor inversión es porque si eres bueno en ello, solo si eres bueno, los bancos te darán todo el dinero que quieras. Y el IRS dirá, muchas gracias, no tienes que pagar impuestos. Así que cuando des un paso atrás y mires el cuadro general, siempre tienes que recordar esto. La flexibilización cuantitativa comenzó en la época de Robert Helms. Entonces, siempre existió la flexibilización cuantitativa, pero cuando lo hicieron en 2008 fue literalmente imprimir dinero. Eso es lo que hace la FED. Compra deuda del tesoro de los Estados Unidos. Así que todo está entre la FED y el tesoro. Pero si vuelves a lo básico, no es el sector inmobiliario, no es Bitcoin, no es una acción o los bonos. La pregunta número uno, ¿debería ser una oveja? ¿Bee? ¿A la que digan lo que tiene que hacer? Ya sabes, compra Bitcoin, compra acciones, invierta a largo plazo, el 401k, que yo nunca tocaría. Nunca. No porque sea malo. Es solo porque puedo conseguir mejores ofertas. Porque somos empresarios. Recientemente, acabo de invertir en una empresa verde de nueva creación. Vamos a hacer más dinero. Entonces tendré que comprar más bienes raíces. Dios mío. Porque si no compro bienes raíces, voy a pagar impuestos. Y ese es el cuadro macro. La preocupación es dónde entra Jeff One. Si cambian a una moneda federal, va a haber una moneda de China. Pero cuando saquen la moneda de la Fed, entonces nos dirigiremos a la imperifracción. Esa es la ley de Grishan. El dinero malo entra en la economía y el dinero bueno se esconde. Si empieza el Fedcoin, tanto el oro, la plata y el Bitcoin se volverán más valiosos. Pero hasta entonces, va a dar sus giros. Recordad esto. Cada vez que imprimen dinero, que es cuantitativo, lo que sucede después, pasó en 2008 y 2009, es que hay un breve estallido de inflación. Pero la inflación solo afecta a la clase inversora. No ayuda a la clase trabajadora. Hoy en día, lo que más se comenta es la desigualdad de ingresos. Y de ahí la primera premisa de padre rico. La gente rica no trabaja por dinero. Si tienes un trabajo, te están jodiendo por un lado y por el otro y vuelta a empezar. Y no puedes salir adelante. Y si lo pones en el mercado de valores, la razón por la que no me gusta el 401k o el IRA, es porque ¿quién te dice que puedes invertir? Wall Street. La razón por la que Kim y yo no tenemos acciones no es porque sean malas inversiones. Es porque podemos crear mejores inversiones como empresarios. Cuando creamos mejores inversiones, entonces llamamos a Kim y a los chicos de Bienes Raíces. ¿Qué pasa? Necesitamos pedir dinero prestado. Así no tendremos que pagar impuestos. Y al igual que Jeff, hacemos mucho dinero. Kim y yo tenemos millones de dólares en oro, plata y bitcóin. Sin embargo, no ahorramos dólares. Esto es respecto al cuadro macro. Y exactamente como un tipo de Bienes Raíces dijo, los Bienes Raíces son realmente locales. Si no entiendes el panorama general de lo que está pasando, es mejor que te despiertes. ¿Qué es lo que la gente no sabe o que necesitan saber? Como algunas cosas claves sobre la criptografía que pueden no saber o simplemente pueden tener sus propias suposiciones. Creo que, en primer lugar, es un tema muy complicado ya que la cripto es una especie de intersección entre la tecnología y la macroeconomía. Lo primero que hay que saber es que la cripto está descentralizada. Es decir, es independiente de los gobiernos, de los países y de las fronteras. Se basa en un conjunto de reglas, ya que todas las personas que están minando o apoyando la infraestructura detrás de la cripto, bitcóin o ethereum, siguen un conjunto de reglas, ya sea la inflación, una política de votación o cómo se despliegan las aplicaciones en las redes. Ellos quieren centralizar el control de todo. Es la razón por la que apoyo bitcóin y especialmente la tecnología blockchain por ser descentralizada. Es el dinero de la gente. Sin embargo, el oro y la plata son el dinero de Dios. Permitidme intentar explicar esto en la forma en la que pueda relacionarse con los bienes raíces. Todo esto es tecnología. Espero poder simplificarlo todo lo que me sea posible. Con el tiempo, especialmente el año pasado, ha surgido la capacidad de comerciar entre diferentes activos en cadena de la propia blockchain. En realidad, había un volumen mayor que los intercambios centralizados. Así que primero se descentralizó la moneda, luego se descentralizó el comercio en las bolsas y más tarde, a principios de este año, se ha introducido el concepto NFT, que son activos únicos que se registran en la cadena de bloques. Esto ha conllevado a que se tenga un concepto de licencia de propiedad de cualquier activo único, que ahora también está descentralizado. Creo que hacia donde se dirige todo esto en el cuadro macro es hacia una economía totalmente descentralizada, ¿verdad? Por ejemplo, con los bienes raíces, se podría construir una propiedad comercial de bienes raíces, se podrían recaudar fondos, todo con criptomonedas, ya sean con una moneda estable como Ethereum o con cualquier moneda que elijas. Entonces, podrás comprar el porcentaje de propiedad a los inversores que están construyendo la propiedad comercial de bienes raíces. Luego, la gente que viva en la propiedad podrá utilizar criptomonedas para pagar el alquiler y eso es todo. Aquí es donde se complica. Hay un conjunto de reglas en este contrato inteligente donde el dinero que se paga a la propiedad en realidad se divide conforme al porcentaje de propiedad de las personas que tienen los NFTs. Y ahora los NFTs también pueden ser comercializados. Así que realmente está todo descentralizado. Ahí es hacia donde nos dirigimos en la próxima década, hacia una economía completa, hacia un ecosistema completo que es independiente de cualquier banco, gobierno o incluso moneda. Todo está completamente contemplado, así que quiero decir que es ahí hacia donde vamos. Ahora mismo se está terminando la infraestructura y poniendo las diferentes piezas en el lugar donde tienen que estar. Siempre menciono un montón de cosas en el boletín de noticias que son prometedoras, que en realidad tienen un montón de usuarios y que se están adaptando muy bien. Ahí es donde creo que la gente debería mirar ahora para ver dónde se dirigen las cosas en el futuro. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.